¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes los conductores que quieran aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar a manejar por espacios reducidos. El carro no pasa fácilmente. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal. Aquí arriba estaré en realidad la reproducción con todos los tutoriales de manejo que te he hecho. Pues tú lo miras. Si te gusta, pues te suscribes. Hay dos claves. La primera, aprender a jugar con el punto de contacto del carro. Que aquí arriba les voy a dejar un video sobre eso. Aquí arriba les voy a dejar un video sobre cómo dominar el embrague del carro para no ir tan rápido. Y lo otro que ustedes deben tener en cuenta es la dirección. ¿Listo? Las vueltas de la dirección. Recuerden que la dirección da dos logos y medio más o menos hacia la derecha y dos logos y medio hacia la izquierda. O sea, que pase dos veces el logo derecho. Si ustedes quieren tener el volante derecho, entonces una vez tengan todo el volante en un lado, entonces le enderezan dos veces el logo derecho. ¿Cómo les voy a mostrar ahorita? Bueno, lo primero es que ustedes tengan la certeza que el volante está derecho. Bueno, a ver, te lo vamos a prender. Lo vamos a prender. Y que ustedes tengan la certeza de que el volante está recto. Lo primero es mirar que el logo esté derecho, ¿no? El logo de la marca del carro. Pero obviamente, ¿no? Venga, yo no sé qué tan derecho está. Ah, bueno, entonces miren. Para saber cuándo el volante queda derecho, le van a dar todo hacia algún lado. Hacia el que ustedes quieran. Y le enderezan dos veces. Uno. Dos veces que el logo esté recto, ¿no? Uno. Y dos. Ahí ya el volante está recto. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, obviamente solamente vamos a manejar con el embrague. Solo embrague. Primera. Obviamente estamos en frente de mano. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Y si no, pues miran mis videos. Y voy sacando el embrague muy suavemente. Cosa que el carro, pues me empiece a hacer. O sea, voy a arrancar. Voy a irme arrancando. Pero hay un problema. El espejo allá se va a empezar a acercar a la pared. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Yo tengo que mover un poquito el volante hacia allá. ¿Cuánto? Vamos a manejar una vuelta. Todo. Una vuelta o todo. O pues recto el volante. ¿Listo? Entonces, vamos a darle una vuelta hacia allá, obviamente. Porque necesitamos salir hacia allá. Y empiezo a salir. Miramos el... Vamos mirando en este momento. Y vamos mirando el espejo. Cómo se va alejando. Ahí ya vemos que el espejo pasó. Pero ahora tenemos otro problema. Ahora la camioneta empieza a hacer el problema. La camioneta empieza a hacer el problema. Porque si nos damos cuenta, estamos muy cerca a ella. También ustedes pueden utilizar el recurso de bajar el video. Y mirar así, ¿no? Ustedes pueden sacar su cabeza y mirar. ¿Listo? Bueno, nos damos cuenta. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Llegamos. Ponemos nuestro... Recuerden que le damos una vuelta hacia allá. Aquí lo ponemos recto. Y le damos por ahí media vuelta. No, una vueltica. Hacia el otro lado ahora. Y ahí el carro. Vamos mirando el espejo. Y con el espejo de este cerca. Ahí paramos. Clutch y frenos. ¿Listo? Se dan cuenta yo cómo voy haciendo, ¿no? Aquí vuelvo a enderezar volante. Otra vez. Acuérdense que yo estaba aquí una vuelta hacia allá. Entonces, le enderezamos. Siempre tienen que tener la memoria de cuántas vueltas dieron. Y aquí ya estamos derechitos. Y miren, al parecer. Aquí ya pasaría. Vamos mirando espejo. Y después vamos mirando camioneta. Obviamente, si el volante está recto, tranquilos. Que obviamente, pues, no va a pasar... No va a pasar nada de que el carro se va a la diar ni nada, ¿no? Si el volante está recto, el carro no se va a ir ni para la derecha ni para la izquierda. Y listo. Y ahí ya salimos a puro embrague y freno. Embrague y freno. Jugando con embrague y con freno. Recuerden que cuando vayan a frenar, tienen que utilizar el embrague. Porque si no, se les apaga debido a que vamos como a un kilómetro por hora. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a un espacio disponible que tengamos en trenes. En la calle. Pero que se parjeron dos carros al lado y lado. Como en este caso, por ejemplo. Hasta hay gente y todo. Entonces, aquí, ya mirar los dos espejos para pasar en el espacio sería un error. Simplemente ustedes deben de mirar la mitad de la calle por donde ustedes tienen el espacio disponible. Listo. Aquí miramos la mitad de la calle. Así. Listo. O sea, la mitad de que ustedes tengan el espacio disponible en la mitad de la... Aquí en Colombia le dice la trompa del carro. Pero entonces, miren, no se diganle, no sé, el capó del carro. Listo. La mitad del capó en la mitad del espacio. Vamos a volverlo a hacer otra vez. Ah, ¿y a qué velocidad? Bueno, a la que ustedes sientan cómodos. Yo recomiendo que se haga menos de 20 kilómetros por la mitad. Aquí otra vez. Carros a lado y lado. Miramos la mitad del capó del carro. Y lo pasamos por la mitad de la calle. Que es después del espacio que tenemos disponible. Y ya. No es difícil. Y a menos de 20. Menos de 20 kilómetros por hora es pasarlo en el cambio de segunda. Si a ustedes les da mucha desconfianza y mucha inseguridad y quieren ir a menos de 10 kilómetros por hora. Les tocaría pasar en primera. Obviamente no todas las situaciones son iguales. Por eso yo dije, como a manera general, para que nos sirva en la mayoría de situaciones. Manejar, primero de todo, la memoria. Con los logos de la dirección. Cuántos le dimos para enderezar y eso. Y la segunda, tenemos que ser muy observadores. Dependiendo de la situación. Entonces, pues dependiendo de cuánto queramos girar el carro o devolverlo. Pues así mismo le vamos dando el volante. Es valioso sacar la cabeza. Bueno, todo lo que les dije. Si te gustó este video, regálame un like. Recuerden comentar aquí abajo sus dudas. O pues otros videos que quieren que les haga. Yo ahí voy solucionando sus dudas poco a poco en los videos. O les respondo por comentarios. Nos vemos el otro domingo. Recuerden suscribirse, compartir. Nos vemos el otro domingo. Bye. Chau.